Un rápido resumen de lo que llevamos dicho para que centremos la situación que tenemos ya explicada y vemos la última lección para desembocar en el Renacimiento. Nuestra investigación quería ser sobre la Baja Edad Media a partir del siglo XIII como estudio de unos vectores que llevan al Renacimiento a fin de llegar a la conclusión de que el Renacimiento no es una reacción a la Edad Media, no es un mundo que rompe con el Medievo, sino que es un mundo que es hijo de la Edad Media aun cuando en muchas cosas sea, digamoslo así, como los de hoy, un hijo rebelde. La Edad Media nos ofrece a partir del siglo XII y sobre todo del XIII unos vectores clarísimos como son los movimientos populares de reforma de tipo pauperístico, buscando la pobreza, la limpieza de material humano, digamoslo así, o temporal, y la rígida riqueza desnuda de la espiritualidad. Segundo, la aparición de Aristóteles en Occidente a través de Toledo, llegando por Chartres a París y luego invadiendo Europa. El aristotelismo le da la vuelta al platonismo medieval, de forma que Aristóteles lleva la investigación medieval a apoyarse en la experiencia, de tal manera que no se admite nada como científico que no sea un dato compulsado y corroborado por la experiencia. De aquí parte la gran escuela de Oscorp, franciscana, como vimos, que lleva el movimiento de especulación de la naturaleza a la rígida investigación. Ahí se une el movimiento franciscano. Francisco de Asís, de principios del siglo XIII, ya como un seglar más, echa mano de la reforma de la Iglesia en contra de la riqueza de esta misma Iglesia. Debemos repetir siempre que esto no es un ataque a la Iglesia, Dios nos libre, sino todo lo contrario, es una afirmación de que el pueblo que se va laicizando a partir del XIII, lo que busca es una distinción límpida entre lo espiritual y lo temporal. El Papa es el dueño del poder espiritual y no debe tener complicaciones temporales. Y el Rey es el dueño del mundo temporal y no debe meterse, por ejemplo, en las investiduras de obispos o incluso en elecciones de papas, como veremos dentro de un momento. Así tendríamos una distinción límpida en que San Francisco de Asís tira por un camino de separación total de lo terreno y lo espiritual. Cuanto más franciscano uno quiera ser, más espiritual deberá ser, y por tanto menos cosas temporales debe tener. Ni riqueza, ni haberes, ni despensa, y ni siquiera la ciencia es una forma de riqueza. Así que el franciscano no puede ser sabio en su principio. Después lo será, al cabo de cuarenta años después de San Francisco, tenemos a Buenaventura, catedrático en París, que es un gran franciscano. Después de todo esto, sinteticemos y unifiquemos el movimiento de reforma de la Iglesia, el movimiento pauperístico de distinción entre lo temporal y lo espiritual, la llegada de Aristóteles que hace que la ciencia sea empírica y no el trivium de la Iglesia, todo esto lleva a un mundo que poco a poco se aparta del área o de la esfera de influencia papal o pontificia o eclesiástica y libera cada vez más al hombre de sus implicaciones temporales y lo sitúa con el nacimiento de las ciudades, con el nacimiento de las nacionalidades en Francia, primeramente, y con el nacimiento de una ciencia de especulación e investigación, sitúa al hombre en un mundo laico e independiente. Pero todo esto no hubiese dado en una realidad histórica, sino por la explosión de Aviñón, de lo cual tenemos que hablar ahora rápidamente. Recordemos, para darnos prisa, que Aviñón es la residencia de los papas a partir de Clemente V, y aquí hay que retener el nombre de Felipe el Hermoso IV de Francia, no el nuestro, evidentemente, Felipe IV el Hermoso, el cual domina ahora a principios del siglo XIV en Francia. Los papas han estado hasta ahora en Roma, pero ha habido siempre, desde hace casi un siglo, problemas por lo que decíamos, por la separación de lo temporal y lo espiritual entre los papas y los reinos, sobre todo con el rey de Francia, y concretamente con Felipe el Hermoso. Para que lo que digamos no resulte ni mal para el papa, ni para el rey Felipe, hay que aclarar muchas cosas. Felipe el Hermoso es nieto de Luis, no, no, es el nieto de San Luis, lo cual quiere decir que viene de progenie de Santos, y recuerden que San Luis tiene un tronque con todo lo español real. O sea que la casa de Francia, entonces, desde hace siglos ya, estaba unida directa o indirectamente con nuestras casas. Felipe el Hermoso es un hombre que había concebido, a través de los canonistas, mejor, los legalistas de su tiempo, un reino totalmente independiente de la iglesia. De forma que ni las exacciones de la iglesia, el dinero que se recauda en Francia para que se vaya a Roma, pueda ser sacado de Francia sin permiso del reino. Ahí viene el enfrentamiento con Bonifacio VIII, que en este momento ya ha muerto. Felipe V, Felipe IV, quiere mantener su postura de dueño del reino, y sobre todo de dueño de los haberes del reino. Felipe está en pobreza en aquel momento, y necesita mucho dinero. Dinero que buscará por diferentes causas, como ahora en este momento. El Papa Bonifacio VIII muere, se elige Benedicto XI, que no interesa de momento, dura muy poco tiempo, y en este momento, 1305, el rey francés ve la situación a su favor, y hace, se manipula de tal manera que pueda ser elegido Papa, el arzobispo de Bordeaux de Burdeos, que es Bertrand de Gort, que se llamará Clemente V. Y por instigación y consejo del rey, en vistas a la tranquilidad del Papa, el rey le aconsejará, como digo, que el Papa se quede en Francia. Y, recorriendo la Occitania, el Papa al final llega a Viñón, y, de una forma casi definitiva, establece su sede. A partir de este momento, de 1305 hasta 1376, en que el Papa Gregorio XI, volverá de Viñón a Roma, hay 71 años, que se llaman el destierro de Viñón, pero no hay que llamar así, sin más destierro de Viñón. Los franceses, muy correctos, destierro es un juicio, ellos no emiten juicios. Viñón se llama le sejur de Viñón, no es destierro, es la estancia en Viñón. Allí están los papas, evidentemente, bajo el tremendo poder, porque era poderosísimo, de Felipe el Hermoso y sus legalistas. Los papas se van sucediendo en Viñón, pero lo que debemos decir es lo siguiente. Estos papas se constituyen, fíjense ustedes, en capellanes mayores del rey. Era inevitable, tanto por la debilidad de los papas que se suceden, cuanto por la fuerza del rey, y segundo, porque están en sus territorios. Pero es que además, había sucedido ya lo inevitable. Al separar las dos esferas, la esfera temporal de la esfera espiritual, de forma que aquí está el rex, y aquí está el papa, el póntice, en el momento en que esta esfera se sitúa en Francia, esta esfera pasa a ser, en cierta manera, satélite del reino francés. Y así fue durante estos 70 años. Por esto los españoles y los italianos sobre todo llaman el destierro de aviñón. Los papas en vez de estar en Roma en su sede, están en aviñón. Pero siendo, digamos, dominados por el rey francés, los papas pierden ante el mundo cristiano su verdadera dimensión. El papa fuera de Roma no es el papa. Y la gente empieza a entender que el papa es un siervo, un capellán mayor del rey francés, de forma que poco a poco en Occidente, en España concretamente, decrece el fervor de la adoración al papa. Y además, se impone la figura troce de Felipe IV. Con lo cual tenemos que en la separación de las dos esferas, no se quedan separadas las dos esferas. Lo eclesiástico pasa a ser siervo de lo civil. Las nacionalidades empezaban a apuntar Francia era ya prácticamente una nación era poderosa y todo lo que el papa había tenido en la Edad Media, el poder, el dinero, la gran corte, aquí no era posible. En otras palabras, que los movimientos que hemos apuntado de reforma, en la sujeción del papa al rey francés, se van realizando. El papa poco a poco va siendo recortado de todo su esplendor exterior. Pero esto ocurre con maravilla, con asombro y a veces con la maldición del pueblo cristiano, el cual poco a poco también se va separando del papa. Hay un libro de oro que no he traído que es de Guillaume Bollard, que es un rossellonés dedicado al estudio de Avignon, que escribió un libro, Le Pap de Avignon, en donde estudia papa por papa la actuación de cada papa, los siete papas de Avignon, y además las finanzas aviñonesas. Y ahí se demuestra el esfuerzo que hace el papado por mantener todavía el fervor y el esplendor temporal. Las carrozas que tenía el papa Clemente, el número de caballos que tenía el papa, por ejemplo, en 1312, tenemos el concilio de Viena, pero de Viena en el delfinado. Y Mola se ha entretenido en describirnos, lo digo a Guillaume de ejemplo porque quiero correr mucho más, en describirnos que desde el 14 de octubre de 1311 hasta el principio de 1312 en que se abrió el concilio de Viena, donde estuvo nuestro Ramón Lund, que lo veremos enseguida, los carros, caballos y cortesanos que desfilaron entrando o pasando de Avignon a Viena. Fueron días enteros de desfile de caballos, de carrozas, de cardenales, de obispos, de clérigos, de tesoros que el papa se le daba para allá porque tenía que vivir en aquel esplendor. Ustedes están pensando, pasmo del pueblo cristiano es el esfuerzo último que hace el papado para mantener su prestigio político. El pueblo se escandaliza y no se escandaliza, en cierta forma sí porque el papa es demasiado rico, pero en cierta forma no porque el pueblo ya ha entendido a través de los movimientos de reforma que el papa no debe ser rico, que por tanto esta semiesclavitud del papa debajo del rey es algo providencial que el pueblo de alguna forma acepta bien aun cuando se escandaliza. Esas situaciones tan típicas del pueblo que nunca sabes a favor de quién están y en este momento no llegas a saber si el pueblo está a favor del papa que pierde prestigio o en contra del papa que es demasiado temporal todavía. Esto es Avignon, pero es que resulta que al final en 1376 el papa Gregorio XI decide otra vez irse a Roma y apenas llegado a Roma castigo de Dios muere. Muerto el papa, los cardenales elijan a Urbano VI, que era Bartolomé Priñano el arzobispo de Bari de Italia. Pero la elección de Urbano VI es muy peligrosa. El pueblo romano se amotinó debajo de San Pedro del conclave donde se reunían los cardenales y empezaron a gritar romano lobolemo o almanco italiano de forma que querían un papa romano o al menos italiano. Los cardenales se asustaron y asustados por la presión del pueblo eligieron rápidamente a Bartolomé Peñano que fue Urbano VI el cual se ve que no era conocido por los cardenales esto lo sabemos muy bien por el cardenal Stefanelli y sobre todo por otro cardenal que estuvo en la elección que será famoso que es Pedro de Luna Benedicto XIII. Esta elección fue forzada por el pueblo romano de forma que cuando apareció el papa Urbano VI recién elegido dio inmediatamente muestras de no estar cuerdo. El pobre hombre estaba loco realmente. De tal manera que se enteró de los movimientos de los cardenales hizo a justiciar rápidamente a algunos cardenales a otros le metieron una barca por el Mediterráneo y se hundieron hasta que los cardenales al ver la mala elección que habían hecho presionados se fueron a Anáñi al norte y en Anáñi eligieron la mayoría de cardenales a un cardenal de Ginebra que era un cardenal Genevensis que llamaban Roberto de Ginebra que es Clemente VII. Este apenas elegido como el papa Urbano VI sigue siendo papa de Roma aunque está loco este se va a Viñón otra vez y así tenemos que el año 78 empieza cuando ya ha terminado el destierro de Viñón el año 78 empieza el cisma de Viñón que no es lo mismo este cisma es la separación de dos papas o sea noten ustedes como se complica de momento el papado ya ha estado en peligro porque no está en Roma y porque está debajo del rey Tantes en este momento el papado está dividido ya hay un papa en Roma que está loco y un papa elegido digamos sismáticamente en Anani el cual se establece otra vez en Viñón es Clemente VII en este momento la historia es clarísima porque justamente justamente el cardenal Pedro de Luna el aragonés que será Benedicto XIII estuvo en las elecciones y él siempre dirá como buen aragonés que él sí eligió voluntariamente al papa Urbano VI pero que si todos los demás cardenales lo eligieron coaccionados por el miedo él aunque eligió él voluntario y libremente debe aceptar que la elección es inválida y por tanto se pone al lado del cardenal del papa de de Roberto así empieza el año 78 el cisma de Aviñón esta palabra cisma o sea doble cabeza separación entre el papado de Roma y el de Aviñón puede tomarse también con mucha cautela seguramente muchos de ustedes han oído hablar del cisma de Aviñón y de los antipapas de Aviñón la historia todavía no se ha pronunciado hay un libro de Manuel Valois que es el gran cisma que dice claramente y demuestra además por lo de Benedicto XIII que los papas verdaderos pueden ser los de Aviñón evidentemente si la elección de Urbano VI fue coaccionada por el miedo la de Clemente VII la del papa de Aviñón del año 78 es la válida no hay que olvidarlo y Benedicto XIII insisto que es irreductible es el que está diciendo yo elegí a Urbano VI pero si mis compañeros en mayoría eligieron dijeron que tenían miedo con Urbano VI y eligieron a Clemente VII este es el válido el pueblo cristiano ahí está el problema está dividido con la mejor intención la historia es muy larga Francia Inglaterra se ponen primero curiosamente de parte del papa de Roma poco a poco Francia va pasando al papa de Aviñón nuestras tierras Castilla fue quiso estudiar muy bien el terreno se rindió poco a poco Aragón se rindió más rápidamente al papa de Aviñón luego fue siempre amigo del de Aviñón pero el cristianismo ahí tuvo su problema no es que se decidían entre el papa de Aviñón y el papa de Roma sin más es que el pueblo cristiano no veía claro y con la mejor intención tenían que decidir los reyes a quien prestaban su obediencia con la mejor intención piensen ustedes que por ejemplo a favor de Roma está Santa Certrudis la Magna esta Santa Brígida de Suecia y esta Santa Catalina de Siena estas son de la obediencia de Roma pero al lado del de Aviñón pasmense está San Luis de Tolosa el gran cardenal del cual habrá enseguida y sobre todo uno de los de ustedes un valenciano irreductible San Vicente Ferrer y este siempre toda la vida predicó a favor del papa de Aviñón luego el pueblo cristiano y los santos están cada uno de cada banda esto quiere decir que era para aquel tiempo ya irreconocible el verdadero papa esto es definitivo para la historia el pueblo cristiano no supo jamás quien era el verdadero y todavía no lo sabemos por eso no se pueden llamar antipapas sin más los de Aviñón bien muere Clemente VII al final en el 81 y se elige a Pedro de Luna que es Benedicto III este es el papa Aragonés en este momento repito este cardenal Pedro de Luna era de un prestigio inigualado en toda la iglesia de entonces al ser elegido sucesor de Clemente VII de Roberto de Ginebra el mundo cristiano empezó a ver y pensar que la razón estaría justamente de Aviñón por Benedicto III que era un hombre intachable era durísimo con la cabeza metía un clavo que se tiene en aquel tiempo era durísimo pero era un hombre intachable y que por tanto su prestigio era irreprochable el pueblo por tanto más dividido todavía y más perplejo ¿dónde está el verdadero papa? si la cabeza de la iglesia es una ¿cómo puede sin culpa nuestra el señor permitir que tengamos dos cabezas? por tanto ustedes ven ya el prestigio del papa se divide en dos partes y baja cada vez más no solamente por Aviñón sino ya ahora por el cisma de Aviñón y tercer punto y tercer paso hay que resolver el cisma y este cisma se resuelve a nivel de universidad la Sorbona de París con Jean Gerson y Pierre Dalí que son famosísimos teólogos de entonces es la que gobierna el mundo prácticamente el mundo científico y esta la universidad de la Sorbona propone como solución tres resoluciones pero no las diremos para correr más al final cuando la vía de reconciliación y la vía del encuentro no dan resultado propone la Sorbona de París el compromiso conciliar en otras palabras vía concilio que se reúna un concilio ecuménico y que el concilio determine quien es el verdadero papa lógico ¿verdad? lógico pero la Sorbona está diciendo que el concilio está por encima del papa el papado ha terminado las ideas son terribles habían como buenos teólogos intentado otros caminos por ejemplo la vía de la conciliación entre los papas o la vía de la renuncia también pero como ninguno quería renunciar y este decía que él jamás renunciaría porque tenía la obligación de ser papa tenía la idea de servicio Benedicto XIII y no podía renunciar porque él era el verdadero papa y lo sabía cierto él que había estado en la elección de Urbano VI así pues viendo que no hay otro remedio se reúne el concilio pero el concilio demasiado rápidamente a mañana se reúne en 1409 en Pisa recuerden esta fecha porque ahí tendremos pongamos Roma donde reside el papa Aviñón donde reside otro papa y ahora vendrá Pisa el concilio de Pisa 1409 en donde se reúnen los cardenales y los obispos para ver quién es el verdadero papa y fíjense ustedes el concilio de Pisa primero declara de puestos el papa de Roma que es Gregorio XII la lista no la hemos puesto Gregorio XII y el papa de Aviñón que es Benedicto XIII Pedro de Luna los declara de puestos y elige a un griego Filargis que se llamará Alejandro V así que en Pisa hay Alejandro V y así termina el concilio habiendo arreglado el mundo ha depuesto los dos papas antiguos y ha quedado el papa de Pisa el verdadero y auténtico Alejandro V acto de conciliarismo acto de conciliarismo que los dos papas se apresuraron a declarar invadido por tanto ahora hay tres papas el papa de Aviñón el papa de Roma y el papa de Pisa Filargis gobernó muy poco tiempo y al final el año 11 si no me engaño es elegido Juan este siglo recordarán ustedes Juan XXIII Juan XXIII ustedes se acuerdan que cuando el papa Juan XXIII fue elegido hubo este problema y él dijo que el anterior Juan XXIII era inválido y mantuvo su nombre de Juan XXIII el último papa Juan XXIII el mismo lo dijo porque ese es el sucesor del papa de Pisa por tanto en el momento en que ahora vamos a entrar 1414 hasta el 17 tenemos tres papas Gregorio XII de Roma Benedicto XIII de Aviñón y Juan XXIII de Pisa como la cosa se ha complicado y la iglesia ahora es tricéfala fíjense cómo va bajando la iglesia es lo que pretendo demostrar de momento entonces la iglesia se va bajando ante el pueblo cristiano claro primero por la sujeción al rey francés segundo por la extisión de las dos obediencias Roma-Aviñón tercero porque en la solución se impone el conciliarismo el concilio determina sobre el papa pero lo hace tan mal que en vez de quedarse con un papa aparecen tres se insiste por tanto en la vía de solución conciliarista y en 1414 se reúne ya bajo el emperador Segismundo en Constanza en el hermoso lago de Constanza el concilio ecuménico de Constanza este concilio se reúne en diferentes sesiones en las cinco primeras declara eso es importantísimo declara que él reunido por el Espíritu Santo está para determinar la legalidad y validez de las elecciones de tres papas conciliarismo por tanto el papa ya está por debajo del concilio en forma conciliar no en praxis conciliar sino en decreto conciliar el concilio está por encima del papa y puede juzgar del papa y que reunidos ya después de estas cinco primeras declaraciones reunidos ya se proponen arreglar el cisma llaman a los tres papas de los cuales Benedicto XIII que se acababa de escapar de Aviñón presionado por el rey francés que le encontraba demasiado terco ya se había refugiado en Peníscola se recordarán que fue en Peníscola desde Peníscola ya advirtió Benedicto XIII que no aceptaría nada de lo que hiciera el concilio que adentrara porque el concilio es inválido porque no está por encima del papa sino que es él el que debe reunirlo en todo caso pero si aparecieron Juan XXIII que cuando vio la cosa perdida por su causa se escapó del concilio y le declararon de puesto y no apareció más y Gregorio XII el cual en la sexta sesión el de Roma envió un legado el legado en la sexta sesión se presentó en el concilio y leyó la proclamación del concilio por papa del papa de Roma y el concilio escuchó impasible la apertura del concilio después de la quinta sesión por esto se dice que las cinco primeras sesiones conciliaristas no son conciliares no valen como concilio porque no estaba proclamado el concilio sino por la Sorbona solamente Gregorio XII por tanto envía su mensajero su legado al concilio el cual declara abierto el concilio y con la sorpresa de todos los padres al mismo tiempo que declaraba abierto el concilio presentaba la renuncia de Gregorio XII era la consigna que tenía le había dicho el papa vete y abre el concilio si aceptan presenta mi renuncia si no aceptan yo soy el papa por tanto tenemos que este desaparece este ha renunciado y el concilio por tanto declaró de puesto a Benedicto XIII y elige a Martín V Colonna que es el primer papa del renacimiento bueno aquí ya nos paramos la historia sucesiva de Benedicto XIII es muy larga Benedicto XIII muere en 1423 en Peníscola entre siete cardenales creados por él a última hora y estos cardenales muertos Benedicto XIII eligen todavía a Gil Muñoz papa el cual presentó o sea que el papa sucesor es Clemente VIII se llama Gil Muñoz pero Gil Muñoz presenta su obediencia a Martín V y Martín V en aquel momento al aceptar la renuncia del último papa de Aviñón porque como ven no ha renunciado se ha muerto le hace obispo de Mallorca cree que sea lo mismo que ser papa por lo visto y ahí está el obispo de Mallorca enterrado bueno con esto hemos terminado el gran río de Aviñón no tengo para que decir que todo esto hasta 1417 en que se termina el concilio ecuménico de Constanza el papado ha terminado prácticamente ha terminado en todo su poder temporal desde luego su poder de injerencia en el estado en el mundo ha terminado los reyes los teólogos y el pueblo cristiano han juzgado desde el año 70 y 78 si quieren al 17 han estado juzgando duramente al papa y el papado ha ofrecido la gran la terrible sensación de estar dividido en dos o en tres y además de estar sometido a las decisiones de un concilio este es el caldo como decíamos el otro día que prepara la llegada de bueno en el cual se vierte todo lo que acabamos de decir de la reforma del mundo y de la iglesia gracias al cisma de Aviñón y a la decadencia del papado digamos a la mundanidad del papado de Aviñón y a la terquedad de los papas en mantener su puesto en el momento del cisma el pueblo cristiano se desengaña y si ya realmente se separa pero hubo ahora una intervención temporal que si debemos debemos recordar y perdón esto si parece un alarde pero debe entenderse bien en este momento en que el papado se hunde ante el pueblo cristiano y las grandes vectores que hemos visto ya se conjugan encontraron un lugar donde se pudo reunir todo este material medieval y esto fue Sicilia inesperadamente pero para ello debemos de pintar un poco la postura de Italia y de Sicilia en el mundo medieval recordemos que el centro de Italia es el patrimonio de San Pedro o sea donde está el Papa y que los emperadores sobre todo desde Enrique IV en el siglo XI han pretendido hacer la tenaza al papado por el norte Milán y Lombardía son del imperio y por el sur ocupando Sicilia y a veces llegando incluso con los normandos de Roberto del Viscardo hasta Nápoles el intento del imperio es coger al Papa en medio de forma que no se pueda escapar es la tenaza famosa siempre los emperadores han tenido interés en tener el norte que lo mantuvieron y Sicilia justamente Enrique VI se había casado con Constanza de Sicilia aragonesa y que en aquel momento por tanto ya tiene la tenaza perfectamente puesta al Papa el Papa cogido aquí en medio estos antes ya vinieron cogido aquí en medio no tiene más remedio que aliarse alternativamente con Reyes o con el de Francia o con el de Inglaterra etc. Bueno pues ahora volvamos después de Aviñón y veamos cómo están las cosas el Papa Martín V está en San Pedro en Roma en su patrimonio y el Imperio sigue con la tenaza pero precisamente porque el Imperio sigue con la tenaza el Papa es aliado ahora de los franceses como ha sido durante el tiempo de Aviñón pero en el sur entre Nápoles y Sicilia hay una convención que son los de Anjú Carlos de Anjú tiene un hijo tienen ustedes cómo se arregla Carlos ahora para jugar bien tiene un hijo que es Roberto II y una hija que se llama María otra que se llama Leonor y otra que se llama Blanca y otra que se llama Luis este es San Luis de Tolosa franciscano y cardenal a los 18 años y murió luego a los 19 pero un señor de mucho prestigio y siempre estuvo a favor del Papa de Avino luego el franciscanismo vendrá ahora ahora recordemos otra cosa este momento es la casa de Anjú que domina en Nápoles es la corte napolitana por tanto decina del Papa en tierras de Aragón hay que recordar que Jaime I el conquistador que muere en 1276 tiene un hijo que es Pedro III insisto que esto no son alardes sino que son maneras de ver cómo corre la historia en formas impensadas Pedro III es Blanca y en Mallorca Jaime II Jaime II de Mallorca Pedro III tiene un hijo que es Jaime Jaime II Jaime II de Aragón por tanto el II de Aragón es sobrino del II de Mallorca y Federico III Federico III hereda Sicilia por tanto Federico III es el rey de Sicilia Jaime II es el de Aragón Jaime II de Mallorca tiene intimidad de hijos Jaime III que sería el Jaime III que no lo fue sea Tebrán, Tiscano o FM Sancho Felipe María etc. ahora veamos lo que sucede fíjense ustedes para para apretar ya que el imperio desde arriba aprieta para apretar al Papa y en medio lo que hacen los Aragoneses o Sicilia si se quiere y la casa de Anjú en Nápoles que son enemigos declarados del Papa de verán en qué sentido porque aquí es donde termina nuestra investigación Federico III de Sicilia se casa con Leonor de Nápoles Jaime II de Aragón se casa con Blanca de Nápoles María de Nápoles se casa con Sancha de Mallorca y Roberto II se casa y me falta aquí Sancha de Mallorca es que red de matrimonios reales para hacer ver para hacer bueno para hacer posible una política en el sur de Italia que estuviera al amparo de todo ataque pontificio pues el Papa todavía intentará ocupar territorios perdidos y sobre todo ocupar por el poder temporal el poder espiritual que han hermado tanto en avión hay por tanto un tejido adrede preparado por la ambición de Aragón en aquel momento que es todopoderoso recuerden que las naves aragonesas dominan todo el Mediterráneo de forma que Roger de Flor decía que si un delfín asomaba la espalda sin las cuatro barras no vivía más o estaba plagado de bajeles aragoneses tejen por tanto los casamientos la casa de de Anjou de Nápoles con los reyes de Aragón y estos con los de Mallorca de forma que en este momento tenemos Federico III de Sicilia rey de Sicilia casado como ven con una hija del rey de Nápoles en Sicilia justamente se reúnen en este momento estamos ya a finales del siglo XIV si así se quiere en este momento se reúnen todos los vectores de movimientos que hemos estudiado aquí viene a parar siempre ya desde principios de siglo Ramón de Único el gran hombre inquieto con el sufismo con el aristotelismo con las ciencias de investigación ahí va a parar Arnaldo de Milanova el gran valenciano médico de Bonifacio VIII y luego investigador de ciencias secretas en la corte de Federico III en Sicilia se reúnen todos los judíos sabios europeos más los sabios musulmanes la corte está llena de astrólogos astrónomos físicos farmacéuticos o herboristas de entonces náuticos especialistas en cartas náuticas de forma que todo el saber de investigación científico puro todo el cuadridium en este momento la casa de Nápoles y la casa de Aragón lo han reunido en Sicilia donde además de todo lo que acabo de decir están los núcleos irreductibles de los francistanos separados los francistanos así pues tenemos en Sicilia por arte y gracia del rey de Aragón y de la reina de una hija del rey de Nápoles el núcleo donde se reúne la oposición al poder del Papa bien descaradamente pretendida por estos enlaces matrimoniales al poder temporal del Papa repito para tranquilidad de todos que estos que querían matar el poder temporal del Papa lo que querían era que el Papa fuera verdadero Papa espiritual por tanto eran verdaderos creyentes no se piense nunca mal además en la era media no eran posibles estas aversiones al Papa como tal en Sicilia tenemos pues los grandes movimientos de reforma pantiscana de pobreza aliados con el rey de Sicilia para derrocar el poder temporal del Papa tenemos la investigación científica pura el Quadrivium la matemática la música la astronomía y la geometría cultivadas profundamente tanto por judíos como por musulmanes como por cristianos tenemos además una corte de trovadores y tenemos además el hablar aragonés o catalán u occitano porque todo se mezclaba en Sicilia como lengua científica cosa que también se había dado como ustedes recuerdan por primera vez en estos tiempos así pues en Sicilia en la pequeña isla de Sicilia como reino independiente en tiempo de Fabrique III Federico III pero Ramón Luz le llama siempre el reino de Trinacria porque tiene las tres puntas Sicilia y a él siempre acuden los momentos que necesita ayuda ahí en este momento y en este lugar se reúne el saber mediterráneo digamos europeo de principios del siglo XIV hasta finales del siglo XIV y principios del siglo XIV si quisiéramos resumir nos llevaríamos ahora la gran sorpresa pero antes de resumir quiero decir que los grandes exponentes los dos hombres que hicieron posible todo este movimiento y que además tenían la mano en la corte de Sicilia de Aragón y de Mallorca son Ramón Luz y hay que recordar que Ramón Luz es el gran sabio de la época es contemporáneo de Tomás de Aquino y de Buenaventura pero siendo contemporáneo no hace una síntesis teológica o filosófica sino que hace una síntesis pretende una síntesis del saber universal el Ars Generalis hizo un arte general una clave universal para almacenar todo saber y para deducir de unas fórmulas de combinación la combinatoria toda clase de saber y de resultado desde el arte de medicina que escribe Ramón Luz al Ars Navigandi arte de navegar arte de computar el tiempo arte de refutar herejías arte de saber creología arte de contra el saber el de Averroes arte etcétera todas las clases de arte son posibles en Ramón Luz como ven es un experimentador otra vez la escuela experimental de Aristóteles un experimentador del saber y un hombre tan reformístico que en una novela que se llama Blanquerna Blanquerna como dice la gente Blanquerna propone justamente la renovación del Estado Papal invocando la llegada de un Papa angélico no comprometido con ninguna cosa ni poder terrenal y Arnaldo de Vilanova el médico de Bonifacio VIII también se reúne aquí en Sicilia para proponer que los curas y los frailes sean tan espirituales que ni siquiera sepan teología impensado ¿verdad? casi casi lo que está pasando hoy que ni siquiera sepan teología porque he buscado aquí un pequeño texto de un pequeño texto de Arnaldo de Vilanova el cual dice así es que si resulta que uno quiere ser fraile le ponen en tres o cuatro años toda la filosofía en la cabeza y así diciendo que su nombre de ciencia es un buque vacío de lastre llenanle entre tanto la calabaza los que los odia la cabeza de viento y de serrín de tal manera que cree que con ello es un perfecto sacerdote o sea que ni filosofía ni teología debe saber el hombre eclesiástico a fin de que ni siquiera llegue a presumir de sal no puede tener ni bienes temporales ni influencia ni poder ni según el médico valenciano ni siquiera sabiduría que es una forma de poder a ese punto hemos llegado ¿eso qué significa? bueno pues significa si ustedes lo apuntamos que en Sicilia en este momento nos encontraríamos con que bajo Federico II tenemos una ciencia experimental esto quiere decir Aristóteles un saber secreto cultivado por judíos y musulmanes una independencia y respeto del papado el cual debe ser puramente espiritual y contentarse con el pequeño reducto de San Pedro en el centro de Italia con una libertad esta fue la resumiré en otra parte del hombre frente a la iglesia que se llama laitismo o laitización si así se quiere decir con hablar popular en la ciencia tanto en hablar vulgar y luego un franciscanismo ya conocen ustedes un franciscanismo exacerbado o sea intransigente en la pobreza este es el mundo de la corte siciliana si ustedes ahora repasan lo que aquí está escrito con el programa de este seminario se darán cuenta que estos son justamente los vectores que hemos estudiado por tanto todo aquello que hemos venido anunciando como fuerzas de empuje de la edad media hacia el renacimiento van a confluir gracias al crack de Avignon y gracias a las alianzas matrimoniales de los reyes catalanos aragoneses sicilianos o napolitanos a Sicilia y en Sicilia se reúnen todas estas fuerzas y de estas fuerzas nace lo que ya se puede deducir de aquí una un saber es lo mismo que está escrito pero traducido de alguna forma un saber independiente el saber el saber no es de la iglesia es independiente por eso Arnaldo de Vilanova dice que los puras no deben saber un saber independiente en cierta forma secreto un hombre libre emancipado de la iglesia por tanto no necesita ni la teología ni la filosofía ni la moral ni la ética de la iglesia para vivir bien una ciudad feliz y sobre todo el gozo digamos arcádico de la naturaleza y si se quiere añadir el último detalle el dominio absoluto del rey que es el señor y amo de la situación si leen ahora esta parte de aquí ustedes tienen retratado el hombre del renacido ha llegado con aires nuevos gracias a Sicilia por corrientes de toda Europa he hablado del arte otro día y de la lengua vulgar también todo esto metido en Sicilia después de la crisis de Avignon engendra una época completamente nueva la época del renacimiento el hombre libre el palacio ducal o el palacio real en vez de la catedral una presencia de Dios pero de un Dios que permite lo laico tan independiente como lo eclesiástico que es tan del hombre como de la iglesia y un saber que es un saber que se hace justamente gracias a la libre investigación no por apriorismos impuestos por la teología o sacados de la revelación o de la escritura el seminario apuntaba y ya hemos terminado a que esto es una lección como siempre al final de una época histórica una lección que se repite de vez en cuando por ejemplo hoy recuerden ustedes cualquiera de estos vectores y verán ustedes como hoy estamos en un momento igual evidentemente mucho más crítico mucho más denso sin duda ninguna pero en que se engendra un mundo que cuando aparezca será tan nuevo que parecerá completamente opuesto al nuestro cuando en realidad será hijo del nuestro como pasa con el renacimiento que si ustedes ven esto de aquí dirán esto es el renacimiento pero esto no tiene que ver con la edad media la edad media es todo lo contrario de esto pero mire usted por donde ha venido todo esto esto es hijo del aire el renacimiento es el mejor fruto del aire por esto Heussinger cuando escribió su libro puso el otoño de la edad media el otoño es el tiempo en que se recogen los frutos y el renacimiento es el fruto del otoño de la edad media cuando en la historia yo creo que la lección del seminario debe ser esta cuando en la historia pasan crisis y hay cosas que no se entienden y hay revoluciones como por ejemplo el laicismo la emancipación del hombre dentro de la iglesia el color no espiritual del hombre nuevo estas cosas que pueden parecer revolucionarias en realidad no son más que hijas de una época lo que quería de verdad una época y en segundo lugar son profecías si se quiere decir de una época nueva que empieza que no será necesariamente peor que la anterior sino completamente diferente lo que si hay que decir una cosa y es que por los caminos que sea aunque sean alianzas matrimoniales políticas se puede llegar a una época histórica impensada e increíble por ejemplo piensen ustedes en las pinturas de Miguel Ángel en la creación del hombre de la Sistina en que el dedo de Dios que es toda una lección apenas rozando al hombre lo llena de vida y de temblor vital y verán ustedes el valor del renacimiento ese hombre laico que no es sacerdote desnudo con toda su carne al aire es hijo de Dios y eso es lo que quiere decir el renacimiento y esto es lo que debe decir de alguna forma cualquier movimiento histórico que sea verdadero y si nosotros lo estamos protagonizando es claro que debemos intentar que por lo menos como los reyes de Sicilia seamos sinceros aun cuando nos opongamos a ciertos movimientos de la iglesia o a poderes del tapado que sea de sinceridad toda investigación científica seria siempre da resultados positivos yo lamento mucho queridos amigos y majestad sobre todo haber cansado con tantas cosas puesto que hemos dicho muchas cosas en poco tiempo y sobre todo que el seminario no haya podido ser de investigación colaborante de parte de todos dado que somos tantos y que el seminario no ha podido dar de sí una investigación pero si les quiero decir que si se meten ustedes por estos caminos que la investigación descubrirán cada vez cosas nuevas y lo que es más urgente esperanzas nuevas y hombres nuevos que están viniendo en la historia sin hacer apología de la historia pero si para superar ciertas crisis son momentos difíciles que sí esto hace falta tener esperanzas en Gontanosa muchas gracias por la atención y si quieren vamos a discutir un poco lo del seminario o los resultados y los resultados gracias 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 osea los posibles vectores los posibles vectores bueno yo diría que hay que ser esto a posteriori es muy fácil de ver a posteriori después que ha pasado se ve fácilmente yo me acuerdo que a fines del siglo pasado llamaron a arranque llamaron a arranque el gran historiador en y era y era el emperador de Alemania pero no sé no sé quién debía ser le llamaron a o sea a consejo y el rey le preguntó al gran historiador oiga cómo se comportaría en tal situación y arranque que era muy bien el catedrático dijo el historiador juzga hechos pasados no es profeta y se fue ya no contestó nada más no se complicó no se complicó la vida esto es muy fácil de ver una vez que ha pasado en se puede entrever en cualquier futurología incluso barata los grandes vectores que están moviendo al hombre hacia el futuro se pueden ver sin ninguna duda pero lo que no se puede decir es que estos vectores lleguen a un momento de cuajo y que den un resultado vectores se van viendo evidentemente como es por ejemplo la socialización en buen sentido no socialistización sino socialización es la socialización de la humanidad del hombre que cada vez conjuga más su saber con el del otro el diálogo famoso y el hecho de que la tierra sea empequeñecida y todo sea disponible para cualquier hombre que seamos hermanos todos de todos los hermanos del mundo esto evidentemente es un vector que lleva a un mundo digamos de compromiso mutuo de convivencia digamos de hermanos o de de terrestres o de terrícolas eso sí que es claro segundo también es un vector otra vez la idea del hombre laico o sea el hombre que en vez de echar responsabilidades al vecino o a una institución que somos muy dados a esto se realice él por su propio esfuerzo que no vaya señalando con el dedo a la iglesia al reino a las cortes diciendo que tienen la culpa de todos el hombre responsable de sí mismo ese es otro vector la independencia del hombre como esta que primero suena mal pero luego cuando es responsabilidad y el hombre dice no es que si no lo hago yo no lo hace nadie evidentemente es otro vector y tercer vector la idea de una religión universal en el buen sentido en el sentido cristiano justamente o sea de una religión de sinceridad total sabiendo que Dios sea lo que sea que no lo sabemos sabemos que es está en el interior del corazón de cada uno y no se suple ni por templos ni por ritos como decía después estos son tres vectores que se ven clarísimos y que Rahner ya ha insinuado en la futurología que ha querido escribir otros vectores se insinúan pero pueden quedar en día muerta o puede no producirse la sicilia necesaria para que esto se cultive bien y de resultado incluso los grandes vectores como hoy día ha demostrado hay culturas que empiezan prometiendo y que se ahogan no entiendo podemos ahogar la cultura y esto es el temblor que debíamos tener todos y aquí al lado hay fuerzas que la quieren ahogar evidentemente lo que se llaman las fuerzas del mal tradicionalmente la irresponsabilidad humana la inmadurez humana la estupidez humana todo eso que estamos viviendo justamente esto puede comprometer seriamente el nacer de una época nueva evidentemente y solamente la dimensión humana personal de cada uno puede embarcarnos en la aventura de encontrar una asistencia eso es todo lo que se puede decir en este momento además no diría sabemos que compare luego épocas a mí me ha preguntado siempre el hecho de que una figura universal como fue Ramón Ludo en su época haya quedado tan envolvido hoy hasta tal punto que un número muy listado de personas y la mujer de entrada mientras el señor lo conoce tiene un concepto de que es un señor de largas barbas y hablo por boca de universitarios que han hecho muchos universitarios de largas barbas pero que ignoran la cantidad de libros que escribió que fue un hombre universal que fue doctor en la Universidad de París que recorrió aquella Europa medieval etcétera etcétera y ahí tenemos sobreproducidos al extranjero y la mayoría de los españoles los desconocen entonces yo quisiera que me explicase un poco como un hombre con esa vital influencia en el momento en que vamos a dar el paso del tipo de renacimiento pero es vital como fe entre lo que sea entonces ¿cómo ha quedado el juicio tan apartado de la siguiente que se caliente de las personalidades del juicio entre las veces? es fácil de explicar es fácil de explicar primero el culpable es Eimerick Nicolás de Eimerick que en el siglo ya finales del XIV en el manuale inquisitorum manual de inquisidores era dominico y Ramón Llull era filofranciscano como saben ya lo puso en el índice digamoslo así el índice es de Pablo IV esto es anterior pero en el manual de inquisidores ya hay una gran invectiva contra Ramón Llull precisamente por su iluminismo a partir de aquel momento las escuelas se dividen hay lulistas y antilulistas Carreras Artau ha estudiado magníficamente en dos volúmenes todo este lío de los lulistas y antilulistas y a partir de esto se dividen las escuelas unos le machacan y otros le ensalzan hasta el cielo en Palma hubo la universidad luliana justamente que se dedicaba a enseñar justamente el lulismo pero hasta el siglo XVIII hasta 1700 en que Salsinger pone de nuevo de moda en Alemania el estudio del lulismo y publica la maguntina la famosa maguntina no el mundo no despierta estamos en 1700 el mundo despierta a la realidad de Ramón Llull pero esta se queda otra vez dormida y aquí ya es por tres motivos fundamentales Ramón Llull escribió siempre originariamente en árabe en catalán y en latín eso está demostrado ya y seguro la obra árabe se ha perdido toda evidentemente que se quemó y se quemó no por la inquisición porque siempre dejaba algo sino por los lulistas mismos porque siendo árabe hubiese hecho sospechoso de heredir a Ramón Llull así que anularon la obra árabe pero sabemos que existe porque Ramón Llull por ejemplo en el libro de contemplación 365 capítulos dice que él mismo la escribió en árabe y la traducía al catalán y al latín luego queda por tanto la obra catalana que ha sido publicada toda pero a pentillos de siglo por Costa Hidrobera y no te obrador y tiene 21 volúmenes sin volúmenes pero acaba de ser publicado en 21 volúmenes acaba de hacer unos años y luego queda la obra latina que es inmensa y esta se está publicando actualmente en la Universidad de Freiburg en Brizgovia en Alemania en el Raimundo Lulus Instituto o sea que la facultad de Teología de Liburgo tiene un instituto de Ramón Llull cosa que no tenemos en España y además está subvencionado por la Deutsche Forschung die Mannschaft que está pagando pero mucho para esta edición que se está haciendo a salir del octavo volumen se prevén 35 volúmenes de la obra latina de Ramón Llull que se edita por primera vez toda puesto que la maguntina son solamente 10 volúmenes así que Ramón Llull además de las dificultades históricas tiene el hándicap de que hasta ahora no se ha editado de forma asequible su obra catalana y la latina está siendo editada a la altura del octavo volumen cuando debe tener 35 Ramón Llull por tanto es desconocido incluso porque nadie ha hecho jamás una edición crítica como se está haciendo ahora en la de Friburgo que es magnífica es lo de magnífica están en Friburgo todos los manuscritos lulianos de todo el mundo conocidos están fotocopiados en microfilm 8000 metros de microfilm vienen en Friburgo y ahí se van compulsando los manuscritos y editando en forma crítica definitiva y se diría que esta es la pero viene también pues a darnos la razón a los españoles cuando decimos que aquí está prácticamente unidad o porque tienen que reivindicar los de los franceses y los de los franceses y por otro lado parte de la obra también se perdió unidad ¿ves? porque con esa vida van a citar a que llegó el mismo lo cuenta una vez que iba de bujía a Génova se hundió la nave y perdió todos sus escritos el mismo lo cuenta si, si se hundió la nave ¿le dio a rehacerla entonces? si el tenía una facilidad enorme porque como había escrito la clave la Ars Generalis de ahí deducía al final de la vida siempre en polletitos trozos que luego ampliaba o sea que en realidad no se ha perdido nada porque él rehacía las cosas tres o cuatro o cinco veces siempre o sea la obra Lulian es conocida estudiando su monstruo yo me pregunto si no podemos dramatizar este aspecto de la ciencia experimental proviene de Aristóteles de estar sobre el franciscanismo británico lo que tenía sin duda así que era más de los años anterior con el siglo XIII que había cometido otros cuatro o más y me pregunto si no como el día de que él en los orígenes de la ciencia experimental Aristóteles es experimento pero no es único sin duda que hay que matizar así que realmente no empieza tomamos con imágenes de la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia pero no si no podemos matizar un poco es que además se puede matizar por los dos lados la idea es muy buena por los dos lados porque a pesar de que todo el alto medievo es platónico dominado por Platón y Agustín sin embargo hay las teorías de los elementos que no son platónicas de Escoto Orígena por ejemplo por este lado hay una cierta ciencia experimental por otro lado como indiqué también otro día en el siglo XI principios del XI cuando Gerberdo Ruyac viene a España y pasa por Vic y por Toledo en el XI ya antes de Aristóteles todavía se encuentra con la matemática árabe ciencia digamos experimental por lo menos ciencia exacta y luego cuando llega Aristóteles a través por Toledo a Sharp ahí estalla ya la idea de que la ciencia ha de ser experimental y ahí tiene usted lo que usted ha citado divinamente la escuela de Oxford con Roger Bacon por ejemplo con Guillaume de Ockham o con Middletown los cuales llevan el saber experimental incluso la filosofía la hacen experimental y esto se queda ahí como el quadrivium por oposición a la iglesia cuando evidentemente ya en el XVII se invocará con Leibniz por ejemplo y la influencia de Ramón y de Lagnitz justamente en la experimental ya pura y antes hay que poner a dejar que es lo que llevó el racionalismo a la experiencia pero hemos que decir con esto que la presencia de Aristóteles y de la investigación concreta sí ya aparece a través de Chartres y París y Oswald y que esto se constituye en oposición al papá en el Renacimiento no, no, no no, no absolutamente esto bueno poco a poco el cuero se va haciendo luego experimentalista pero de momento todavía en el Renacimiento como sabes es un hombre brillante de saber piensa por ejemplo en el mismo papa Martín V luego vendrá Eugenio IV Calixto III que es un Borja y luego todos los sucesivos hasta Alejandro VI Julio II estos papás son humanistas pero convencidos Nicolás V por ejemplo son humanistas pero el fundador de la Universidad Vaticana es un papa del Renacimiento quiero decir que en lo del saber Arnaldo de Villanova no tuvo razón pero lo he puesto aquí como indicación de que el esfuerzo por liberar el saber de la Iglesia es tan grande que hasta llegan a decir algunos como Arnaldo de Villanova que no deberían saber nada los curas para que no tengan miedo de agarrarse pero no cuajo no, no, no el renacimiento está lleno de papas de papas del renacimiento justamente y mecenas que son etusiásticos mi pregunta en el sentido de la Iglesia de todos el problema que había dicho antes que no se ve después actualmente después que ha pasado se ve en la Iglesia en la Iglesia y yo pienso que ni siquiera en aquel momento ni los papas o sea quizás porque no querían ver quizás porque no querían ver pero que era así o sea y eso que Pedro II por ejemplo creo que fue preguntado por el cambio de la organización pero que haces el trabajo